Hey, a ti te andaba buscando Ni sé quién eres, ni me interesa Me dijeron que eras rudo Lo único que no me dijeron que eras cobarde ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Crees que acaso tú no te lo imaginas? Yo peleo y quiero pelear contigo Te veo en el estacionamiento No, 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 no Yo quiero calentar ahora Calentamiento Una más Parece que sabes cuando la cosa es en serio Mira, mi cara ¿Crees que me la paso jugando? Una más ¿Qué tal? Una más No Ya probé lo que quería Y sí vamos a tener una nueva pelea Pero no en el estacionamiento Sino en la cancha Ok, me parece bien Y a mí me parece perfecto Oye viejo Te mueves muy bien Gracias Y a mí me parece que la cosa es yo No en el estacionamiento Te mueves muy bien Y a mí me parece bien Mucho Abrazos